Sole, buenas noches, voy a dormirme, son salas seis, ahora quedo solo, ella durmiendo está. Suena, suena fuerte, en esta fiesta la música, como esta noche, cuando charlaba con vos. Y porque he vivido una noche y no quiero dejarte ir, voy al lecho tan solo pensando que volverás. Y me dan su abrazo las nubes y todo el día dormiré, tan solo en ti yo pensaré. Sole, buenas noches, yo descansando y vos que te vas, pronto, 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 debo encontrarme con vos. Sole, buenas noches.